Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Culturismo Sin Límites. Este es su podcast sobre nutrición, fisicoculturismo y todo lo que tenga que ver con este estilo de vida y esta gran disciplina. Bienvenidos a su capítulo número 22. Y pues bueno, hoy tenemos una energía femenina, invitadasa de honor, una persona con mucha luz y por supuesto con mucha trayectoria, una atleta figura, NPC, Eridunet Palacios. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, ¿no? Feliz, feliz de que me hayan tomado en cuenta para este espacio de Culturismo Sin Límites. Gracias. No, a nosotros el honor de tenerte aquí. Muchas gracias. Oye, abrimos el capítulo con una frase tuya, tu frase favorita, que dice Mientras más dura sea la batalla, más gloriosa será la victoria. ¿De dónde salió esta frase? Sí, es real. Bueno, yo siempre he considerado que el culturismo es un deporte que requiere demasiado esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? Así es que mientras más, justo como lo dice la frase, ¿no? Mientras más duro sea el camino, mucho más te vas a ver la victoria, ¿no? La satisfacción de lograrlo creo que es mucho mayor a cuando las cosas se te dan fáciles, ¿no? Justo eso, con el porcentaje así a nivel personal, ¿qué consideras que sea motivación y disciplina en una competencia, o sea, en una preparación? Híjole, yo tengo como una definición de lo que es la motivación. A mí la motivación se me hace como muy efímera, ¿sabes? Creo que la motivación la puedes conseguir, sí, con una frase, con unas palabras, la puedes conseguir con el ejemplo, ¿no? De alguien que tú admiras, pero esa motivación se puede ir por ciertas situaciones o por problemas emocionales, no lo sé. Creo que es muy efímera, se va. Creo que la disciplina en sí es realmente la clave para lograr y conseguir el objetivo que tú quieres, ¿no? O sea, la motivación, creo que la única herramienta para mantenerla en el tiempo es pertenecer a alguna tribu, pertenecer a un grupo de personas que hagan lo mismo que tú, que ya hayan conseguido lo mismo que tú quieres conseguir, ¿no? Y creo que es la única manera como predicando con el ejemplo de que las personas mantengan esa motivación siempre a flote, pero por lo regular. ¿Tú crees que tu círculo beneficia, o sea, que tu círculo se dedique a lo mismo del culturismo y eso beneficia a que tú te dediques a esto? Totalmente, sí. Creo que somos el resultado de las cinco personas que te rodean en la vida, ¿no? Es cierto, la neta. Sí, entonces sí creo que el pertenecer a un grupo, una tribu, te hace destacar, siempre querer destacar, ¿sabes? Cuando tú perteneces a algo, lo primero que vas a buscar una vez que te integras es destacar. Claro. Y desde ahí ya nace la competencia, una competencia sana, pero desde ahí nace, ¿no? El querer ser el número uno, ¿no? Entonces creo que sí, es muy importante pertenecer a un grupo de personas que hagan lo mismo que tú. Oye, y los cimientos de toda esta filosofía, pues obviamente vienen de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo empezaste así a ser una persona íntegra, disciplinada? Muchas gracias. Mira, yo vengo de una familia en donde mi formación fue muy dura. La realidad es que mi papá era un sargento, ¿no? Era un hombre muy disciplinado, que le gustaba el deporte. Mi mamá hacía deporte. Creo que eso me ha ayudado mucho también en el transcurso de los años a que no sea tan difícil esta parte de la disciplina, porque así fui formada, ¿no? Yo creo que, yo he contado muchas veces y me da mucha risa la anécdota de que yo en primero de kinder, segundo, tercero de kinder, yo ya andaba compitiendo en triciclo, ¿no? O sea, las carreras de triciclo. O sea, yo crecí con esa formación, ¿no? Muy competitiva. Mi papá me enseñó que cualquier cosa que yo quisiera hacer o cualquier cosa que yo quisiera lograr, tenía que ser la número uno, ¿no? A lo mejor, al principio, no entiendes al 100% lo que es la competitividad sana, ¿no? Siempre crees que la competencia es con el de enseguida, ¿no? Y conforme vas creciendo y vas teniendo una conciencia un poquito más amplia, te das cuenta que la competencia es contigo, ¿no? La competencia es con tu pereza, con tu cansancio, con esta parte del cerebro siempre quiere ahorrarse la energía, ¿no? El cerebro está diseñado para ahorrar energía, para él es vital, ¿no? Guardar la energía. Entonces, tú tienes que pelear contra eso. Tienes que entrenar a tu mente para poder lograr lo que quieres. Eso es lo que creo yo. Y sí, vengo desde chiquitita. Así me formaron. Oye, conforme fuiste creciendo, la adolescencia, y pues, bueno, esos placeres de que irte de fiesta con las amigas, todo eso no era para ti un problema, el tener que sacrificar un poco de vida social. ¿Qué crees? Nunca fui así. Realmente, mi papá era de mano tan dura. Yo, si no sacaba 10 en el colegio, me iba muy mal en casita. Entonces, nunca fui como una niña muy de vida social. No lo soy. De hecho, sigo siendo una persona que de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo al gimnasio, del gimnasio a tu casa. Este, y creo que eso también me ayuda muchísimo a poderme destacar en un deporte tan difícil como el culturismo, ¿no? Que requiere la atención 24-7 y la disciplina y el enfoque 100% en tu meta, ¿no? Es muy difícil. Y cómo pasaste de un nivel de exigencia externo, que pues, bueno, era el caso de tu papá, a una autoexigencia. Porque, bueno, ya sin atleta, todo depende de ti, básicamente, ¿no? Totalmente. El protagonista de tus logros eres tú. Y creo que no fue fácil. Creo que, repito, creces con ciertos patrones de conducta y compites porque en tu mente solamente existe el tengo que ganar y le tengo que ganar al de enseguida, ¿no? Claro. Y te fijas en lo que estás haciendo al de enseguida. Pero creo que con el tiempo y con los trancasos de la vida te vas dando cuenta y vas abriendo una conciencia y empiezas a buscar como un poquito de desarrollo o inteligencia emocional. Claro. Y a partir de ahí es cuando empiezas a entender que la competencia es contigo mismo, ¿no? Y empiezas a adentrarte en ti y a darte cuenta de hacerte responsable de tus propias decisiones y de lo que haces, ¿no? Entonces te das cuenta que la competencia es contigo, con nadie más. Y cuando lo logras, te das cuenta que es mucho más fácil llegar a un campeonato y ganarlo porque ya no estás pendiente del de afuera. Claro. O sea, solamente estás enfocada en ser tu mejor versión, ¿no? Y justo eso en las nuevas generaciones pasa mucho que, bueno, ya las redes sociales, ahí tienes a todos al alcance y todo el mundo sube hasta lo que come, lo que no come, lo que hace, lo que no. Y pasa mucho que la gente se compara, ¿no? Así es. Que si vas a competir en el Mister México de octubre, pues, bueno, ya estás viendo cómo va la que se va a subir a tu categoría. Y así que, ¿qué opinas de eso? ¿Qué consejo le darías a las personas que...? Mira, hay una poesía que me encanta que se llama Desiderata y hay una parte de la poesía que dice, no te compares con los demás porque lo único que vas a encontrar es, dice, no te compares con los demás porque te volverás vano y amargado. Claro. Pues, siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Entonces, compararte, lo único que va a lograr es justo frustración. Claro. Entonces, creo que debemos de evitar al 100% eso. A mí me tocó vivir en una época, te platico, en donde no existía todavía Instagram. Ajá, yo quiero. Cuando yo competía, mi primera competencia fue en el 2000. Creo que ni siquiera había Facebook, había High Five. ¿No? Entonces, no existía toda esta ola ahora de que puedes ver quién compite contra ti, de cómo están sus cuerpos, de cómo se van desarrollando, de cómo van cambiando. No lo podías ver, no sabías. Tú solamente ibas cada año al Mister México o cada año al Nacional. Y no sabías quién se iba a parar. Sabías que ibas a competir contra ciertas, con las mismas personas de un año anterior. Pero tú no sabías qué comían, quién era su entrenador, nada de lo que hoy día, en lo que hoy día muchos atletas se enfocan. Claro. Antes sí podías enfocarte solamente en tu preparación y nada más. ¿No? Entonces, es cierto. ¿No creas que entorpece? Y perdón. No, adelante. Que entorpece el hecho de las redes sociales. ¿Es una preparación? No entorpece, pero creo que no sabemos utilizarlas. Creo que las redes sociales tienen un porqué. Y si las sabes utilizar, son muy beneficiosas. Pero la verdad, en el ambiente del culturismo, hay muchos atletas que realmente no tienen tal vez como el porqué, el porqué hacen, el porqué compiten tan definido y se dejan llevar por lo que hacen los demás, ¿no? Claro. Cuando tú ya sabes por qué compites, cuando tú estás enfocado en ti solamente, no estás viendo realmente lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, creo que más bien es el cómo las vemos y cómo las manejamos. Claro. Oye, ¿y cuando tú empezaste, como, o sea, sabías cómo querías ponerte? ¿Ya había parámetros o...? Fíjate, fíjate que cuando yo empecé a competir solamente había bodybuilder, solo había, había culturismo femenino o fitness, no había otra. Y fitness, en aquel entonces, nosotros competíamos con traje de noche. Había una, una etapa de traje de noche, había una etapa de un traje completo de un solo color y estaba la etapa también de bikini de dos piezas, ¿no? Era negro completamente. Eran zapatos negros de tacón de aguja y aparte hacías una tabla rítmica, como lo que hoy día ya es fitness atlético, ¿no? Pero antes tenías que hacer todo eso. O sea, a mí me tocó todavía competir. Así es. A mí me tocó todavía competir en el 2000, del 2000 al 2003, más o menos de esa forma. Ya después salió la categoría de bikini y fitness figura y hasta hace pocos años, pues la que todos conocemos que es muy bonita, ¿no? La de wellness. Pero cuando yo empecé a competir no existía figura todavía. ¿Y cómo? ¿Quién te entrenaba? Fíjate que yo soy de Sinaloa, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y primero llegué a un gimnasio y el entrenador de en aquel entonces me dijo, oye, ¿por qué nunca has competido? ¿No te gustaría competir? Y yo decía, ¿competir en qué, no? No, mira, fíjate estas revistas, ve a esta chava. Yo creo que tú lo harías muy bien. Si competirías, lo harías muy bien. Entonces yo veo la revista y me quedé anonadada, anonadada cuando vi el cuerpo de la chava. Yo dije, yo quiero ser como ella. Esa revista en aquel entonces era Monica Brandt, es una súper atleta también de hace muchos años. Creo que fue la inspiración de muchas pioneras del culturismo feminino. Así es. Ella fue pionera y fue una de mis primeras inspiraciones. Así es que cuando la vi, yo dije, yo quiero ser como ella y yo quiero impactar. Como él. Como ella lo hizo conmigo, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento le dije, sí, sí, a ver, ¿qué hay que hacer, no? Él me guió, que te gusta, unos meses. Después yo me puse a investigar quiénes eran como los coaches que estaban preparados para llevarte a un evento como esos, ¿no? O sea, a pesar de la poca información, sí, sí investigaste. Sí, y ya había entrenadores, ya había competencias, y ya había entrenadores famosillos, ¿no? Alguien que quiero mucho y que me llevó por muchos años y que fue quien me hizo campeona del estado de Sinaloa y Sonora, de los dos, fue Lauro Larios. ¡Ah, mi coach! ¡Ah, es tu coach! Ok. Lauro Larios fue mi coach desde casi el 2003, más o menos. ¿En serio? Así es. Lauro Larios, aparte, un saludo para él, que es mi gran amigo, pero es como mi hermano, lo quiero mucho. Él me hizo campeona de Mr. Sonora, del Mr. Sinaloa, competimos muchos años en el norte. Me animé a venir a la Ciudad de México hasta el 2006, a un coloso classic, en aquel entonces todavía existía ese evento. Él me trajo y me llevó hasta el año 2009. Así que a Lauro Larios le debo los primeros años de mi carrera como atleta fitness y me hizo campeona. Así es. ¡Ay, qué bonito! ¡Excelente coach! ¡Excelente persona! Creo que hoy día, no, bueno, hoy día ya tiene tantísimos campeones y campeones absolutos también. Sí, claro. Él es alumno del profesor César López Juárez. Él es mi maestro también. Él fue mi maestro después de Lauro. Lauro llevó un momento en que me dijo, ¿quieres irte a la Ciudad de México? Vete con el profes César, ya te conoce. Yo ya había tomado algunos cursos con el profesor César y sí, me aventé. Me vine a la aventura a la Ciudad de México sin conocer. Venía referida de Lauro Larios y el profesor César me empezó a preparar. O sea, te viste sola, sin familia. Con mi perro. Sí, sí. Me llevó el profesor César de 2009 a 2015, más o menos. El profesor César fue quien me hizo campeona absoluta del Mister México en la categoría de Fitness Figura en el 2009. Oye, y eso es algo bien resaltable de un atleta de verdad. La deportividad es muy clave en esta disciplina y el ser agradecido, ¿no? Con el hecho de que aunque ya no estés con ellos, reconoces que trabajaste con ellos y que pues los recomiendas, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que para mí, digo, sin descartar otros amigos también que tengo que son muy buenos en el norte, para mí el mejor entrenador del norte es Laura Olarios. La verdad es que y la verdad es que en todo México tiene muchos atletas que han sido campeones y yo lo recomiendo ampliamente porque independientemente como bien dices, el que ya no sean mis coaches, soy amiga de ellos, soy amiga de su familia, soy amiga de sus hermanos, soy amiga de incluso de todos sus alumnos y creo que no tendríamos por qué tener enemigos dentro del deporte cuando todos nos dedicamos y buscamos lo mismo, ¿no? El mismo hielo, el mismo sueño. Yo no creo en las separaciones. Oye, y en estos años que me estás contando, ¿tuviste ahí un detractor de una cirugía? ¿Tuviste un accidente o cómo fue? Fíjate que eso fue antes de venirme a la Ciudad de México, eso fue en el 2004. Tuve, tengo una cirugía en la cervical, en la cuarta, fue un disco, tuve una compresión, me tuvieron que poner una cajita de titanio, la cual me tuvo, pues, inválida un tiempo. Recuerdo que traía un collarín durísimo, ¿sí? Mi mamá me daba de comer en la boca, imagínate, no me podía mover, no sentía las piernas. ¿Entrenar? No, aquí el tema, de repente empezó el dolor, no sabía por qué me dolía tanto, yo pensé que era del entrenamiento, pero el dolor se prolongó semanas y ya era un dolor que yo no soportaba, ya era un dolor continuo porque estaba, la cervical estaba machucando el nervio, entonces cuando, el dolor de un nervio machucado es el peor dolor que puede sufrir un ser humano, ¿no? Entonces, cuando fui a checarme me hice resonancia y fue donde vieron que estaba, pues, que necesitaba cirugía en ese momento, me pusieron la cajita y pues sí, digo, yo creo que en la vida siempre hay obstáculos, siempre hay situaciones que no, con las que no cuentas, ¿no? Como aprendizajes también, ¿no? También fue una manera en la vida de decirme, hey, pon más atención y créeme, desde entonces entreno muy técnica, antes era muy ruda, sigo siéndolo, ¿no? Sin perder feminidad, pero siempre he entrenado muy pesado, me gusta entrenar fuerte, pero antes entrenaba seguramente sin técnica y hasta después de la cirugía fue que empecé a modificar mi entrenamiento y obviamente Lauro tuvo mucho que ver ahí en mi técnica, totalmente. Oye, en el momento en el que te pasa esto y obviamente tuviste que descansar, que olvidarte de las competencias un buen rato, emocionalmente no te pegó feo. Totalmente, creo que a todos los atletas, sobre todo que nos dedicamos al culturismo, digo, no dudo que en otros deportes también pase, pero el culturismo como ya bien lo platicamos es un deporte de apreciación, ¿no? Y para nosotros un día sin entrenar es un día de un atraso, ¿no? Claro. Es un día perdido para mejorar esos puntos críticos, ¿no? A la hora de competir, entonces, claro, me pegó fuerte emocionalmente, pero a la vez también me asusté, realmente te mentiría si te dijera que estaba preocupada por ir a entrenar, estaba preocupada por caminar de nuevo. Claro. Entonces, bendito Dios, pues poco a poco empecé a tener movilidad, obvio, sí lo sabía que la iba a tener, pero simplemente el hecho de estar postrada en una cama después de ser tan activa desde niña y estar con una cirugía tan delicada en donde realmente no sabes si vas a volver a sentir tus piernas, si es fuerte, te pega emocionalmente, creo que subí 20 kilos. Bueno, pero en ese momento era lo menos importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí lo bonito de todo esto es que cuando me recuperé, pues bajé los mismos 20 kilos, me subí a competir y nos fue muy bien, ¿no? Entonces, creo que siempre después de un obstáculo o algo, una traba en tu camino, lo mejor que puedes hacer es levantarte más fuerte, ¿no? Claro. Y demostrar que se puede. Y en algún punto de tantas preparaciones, obviamente yo creo que mientras más avanzas, más llevas a cabo esta disciplina, pues ya es normal para ti, ¿no? El pollo con nopales. Sí. Pero en tus primeras competencias no te llegabas así como a sobrepensar de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, voy a ganar, no voy a ganar, esa incertidumbre que viven hoy en día las personas. Creo que sí, creo que todos hemos pasado por eso, todos en algún momento hemos dudado de nosotros mismos, pero me ayudó mucho mi formación, ¿sabes? No, no te miento, claro que me pasó, pero bendito Dios, mi papá, incluso en el tema de la alimentación, yo recuerdo de niña no me gustaban las verduras, me decían, no te levantas y no te comes las verduras, ¿no? Y te puedo jurar que me pasaba dos horas sentada porque no me podía comer el plato, ¿no? De comida, pero yo recuerdo que siempre había proteína, vegetales y un hidrato de carbono en mi plato desde niña. Entonces, créeme que a mí la dieta no se me hizo tan difícil, pero el tema de si lo estoy haciendo bien, si no, porque repito, es una competencia de apreciación, pues sí, siempre existe la duda, ¿no? pero también parte de mi educación fue confiar mucho en mí misma. Mi papá, aparte de que nos dio una muy buena educación, nos enseñó como mucho el arte, nos enseñó, a mí me enseñó la oratoria, me enseñó a tocar un instrumento, declamé siempre desde niña en como delante de mucha gente, ¿vale? Entonces, él me enseñó mucho como esta parte de la presencia escénica y de no tener como tantos nervios a presentarme de esa forma, ¿no? Con tanta gente, entonces siempre tuve como confianza en mí misma y creo que es parte del por qué me ha ido bien en este deporte, ¿no? Creo que confiar en ti mismo es lo más importante, Pero por supuesto que dudas, claro, claro que sí. ¿Y qué pensabas cuando dudabas? O sea, que te despertabas, no sé, ayer tuviste un día malo y hoy te despiertas y no te ves bien o sientes que no te ves bien porque muchas veces te ves bien y pues no. Sí, creo que esta parte de la vigorexia es una parte que todos hemos sufrido. Creo que también cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, que eso ya lo venimos aprendiendo ya más grandes, cualquier cosita, tristeza, situación, obstáculo, problema, en casa, no sé, es un pretexto para verte mal, para sentir que el día no fue suficiente, para sentir que te está faltando algo, para pensar que no lo estás haciendo bien, ¿no? Pero bueno, con el paso de los años te vas dando cuenta que no son más que eso, situaciones de vida, son más que pruebas, ¿no? Claro. que te pone la vida para ver qué tan fuerte mentalmente eres, ¿no? qué tanta voluntad tienes. pero, pero sí, 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 te llegan esos momentos de duda, claro que sí. Nunca llegaste a equivocarte así de, chin, ya, comí, estoy a dos días, ¿no? Sí, claro, Lauro Laris te podrá platicar, yo llegaba de repente llorando, ay, Lauro, me comí otro puño de nueces, ¿por qué? Ya sabes, ¿no? Pero, pero la verdad es que de las primeras competencias creo que sí fallé en algunas veces, en algunas ocasiones, pero conforme lo conviertes en un hábito, creo que al final del día nuestro deporte, más que disciplina, y a lo mejor muchos van a diferir conmigo, más que disciplina es un deporte de hábitos. Yo creo que muchos dicen, es que la disciplina es la disciplina y yo siento que la disciplina, bueno, la definición lo dice, no es hacer lo que te toca hacer aunque no te guste hacerlo para conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces siento que es como condicionar al cerebro de es que lo tengo que, desde la parte del tengo que hacerlo, ¿no? O desde el love season de ahorita que se puede y se atracan hasta lo que no. Exacto. Entonces creo que cuando ya lo, lo haces como un hábito y lejos de enfocarte en que sí es disciplina o en la perfección, cuando solamente te dedicas a la repetición, repetir lo mismo, me paro a hacer cardio, me paro a comer a mis horas, tengo toda mi dieta estructurada y como a la misma hora siempre y me voy al gimnasio a la misma hora, creo que el hábito hace que todo sea más fácil al final del día y yo creo que un atleta que tenga éxito realmente requiere desarrollar esta habilidad de hacer un sistema de hábitos en su día mediante la repetición, más que buscar la disciplina y la perfección, que lo único que nos va a traer es frustración, creo que formar el hábito del deporte y más en nosotros que el culturista requiere estar enfocado al 24-7, yo creo que a mí me, a mí, a mí me ha funcionado más tener hábitos diarios. Oye, pues, desgraciadamente en la sociedad todavía y sobre todo más cuando empezaba el culturismo, ¿no? Hay discriminación, hay palabras muy feas, hay gente muy fea sobre todo, pues, algunas mujeres también, pero pues viene más del lado de los hombres y más cuando es una mujer figura, por ejemplo, sufre más discriminación que una web, no se descarta, pero ¿cómo tú lidias o lidiabas con esos comentarios de las personas? Yo creo que, no sé si a los demás, pero a mí sí me pasó el tema de, en el norte, te digo, no había tanta cultura del culturismo, valga la redundancia, y sí sufrí las miradas, ya sabes, ¿no? Está muy fuerte esa niña, ¿no? ¿Por qué está tan fuerte? ¿Por qué está tan musculosa? Y lo notas, ¿no? En el gimnasio, en la calle. Y creo que sí, tal vez los primeros años de mi carrera era una niña que me tapaba, que traía, así usieron calorón, y otra ya sudadera, ¿no? Hasta que me acepté, hasta que entendí que era lo que a mí me hacía feliz, era lo que a mí me gustaba, era mi espacio, mi momento, incluso reflexivo. entrenar era mi medicina, y entrenarlo a un nivel competitivo me hacía sentir viva, me gustaba, ¿no? Entonces, cuando acepté esa parte, empecé a destaparme, y a quererme, y a gustarme, y a amarme, y increíblemente, cuando tú haces eso, lo reflejas. Claro. Y cada vez hay menos miradas de ese tipo. Claro que siguen existiendo. Tal vez las hay, pero ya no te enfocas en ellas porque ya no te importa. Totalmente. Le quitas, dicen que cuando no quieres que algo te afecte, quítale toda tu atención, ¿no? Entonces, cuando empecé justo esta parte de adentrarme en mí, enfocarme en mí, pues, ya no te afecta, ¿no? Yo creo que todos los atletas de culturismo, sobre todo las niñas, deberíamos desarrollar lo que te platicaba hace rato, el arte del ignorar, ¿no? El evadir, tal vez, o más bien la palabra correcta es ignorar los juicios de las personas y la presión social, porque al final del día, ellos, pues, no tienen nada que ver, ellos no tienen ni idea de qué tan medicinal puede ser para ti a lo que te dedicas, ¿no? El ejercicio y hacerlo a este nivel. Oye, y conforme pasaron los años, ¿cómo fue que te interesaste en ahora yo quiero preparar gente, ahora yo quiero hacer este cambio en las personas? No solo de ser motivación, porque, pues, claramente te ven y motivas, ¿no? Pero ya llevarlo a un nivel más profesional. Sí, fíjate que yo lo combiné siempre todos los años cuando yo empecé a competir. También estuve estudiando al mismo tiempo. Fui a muchos diplomados, también estudié nutrición, también hice diplomados en nutrición deportiva, la parte, digo, la práctica empírica también y leer libros, porque también traigo eso desde mi papá. Creo que él decía que la sabiduría estaba en los libros, ¿no? Entonces, el hecho de leer todos estos años hizo que me gustara de repente querer preparar gente y me di cuenta que era buena en eso también, ¿no? En inspirar y en preparar personas para que llegaran al mismo objetivo que yo, el sueño que yo tenía antes, ¿no? Y el hecho de que alguien ponga las manos su salud, su cuerpo, sus sueños en ti es una responsabilidad muy grande y la tienes que pagar con el mismo compromiso, ¿no? Así es que pues es algo que me apasiona, me gusta. Creo que ya lo traigo también desde niña. Oye, y tú en papel de atleta, pero por ejemplo, ¿cómo le explicas a una persona que no es lo mismo ser recreativo que ser un atleta? Porque a lo mejor como tú dices, el puño de nueces te hacía sentir mal y cualquier persona te diría, estás loca, ¿no? Claro, claro. Pero para un culturista es importante lo que es y punto. Sí, el gramaje. ¿Cómo le explicas a una persona? Pues, bueno, tengo alumnos de todo, ¿no? Tengo desde el que quiere competir hasta el que solamente es recreativo, ¿no? Claro. Y hay que saber la diferencia entre un deportista y un atleta, ¿no? El deportista es justo el que lo hace recreativamente, el que no lo hace a un nivel profesional y el atleta es el que, pues, ya estás buscando hacerlo de una manera, un carnet pro, hacerlo profesional, ¿no? Claro. Entonces, cuando viene la gente y quiere tener un físico como los atletas, yo les digo, mira, para llegar a ese físico, tienes que hacer sacrificios. Exacto, requieres hacer sacrificios, perdón, tener hábitos, es pesar tu comida, requieres descansar bien, requieres tanta disciplina, ¿no? Claro. Que una persona que no compite no necesita someterse a tanto, ¿no? Para tener un buen cuerpo y tener salud física, pues, comiendo bien, saludable, con una dieta equilibrada lo puedes lograr, ¿no? Claro. Pero un atleta, no. Un atleta, desde el principio, le pide... Y estabilidad financiera también. bueno, sí. Exacto. carísimo. Así es, es un deporte muy caro, así es. Y en el momento en el que alguien te dice, va, quiero competir, y luego te dice, no, ya, no, o sea, no es lo mío, ¿qué le dices? Porque, pues, obviamente hay muchas personas que lo intentan y no está mal que se queden en el camino, si lo quieres decir así, porque no les gustó, pero hay personas que se quedan con las ganas de, ay, lo hubiera hecho, pero... Fíjate que, yo siento que un tema que existe mucho es que hay personas que creen o piensan que no tienen motivación, pero yo creo que lo que no tienen es claridad. Claro. No saben lo que quieren, no saben hacia dónde van. Entonces, tú como coach, pues, los ayudas como a aclarar sus ideas, ¿no? Y saber y encaminarlos realmente a lo que quieren. El hecho de intentarlo y quedarte en el camino no es malo, ni es bueno, ni es malo, ¿no? Es solamente una experiencia más y donde ellos pueden identificar si realmente nacieron para eso o no. Claro. El turismo es un deporte que realmente se oye mal, que lo digamos, pero no es para todos, ¿no? Entonces, el que no lo hagas, el que no compitas, el que no llegues, no te hace ni mejor ni peor persona. Simplemente, tal vez, tienes aptitudes y cualidades para algún otro deporte, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y desgraciadamente, hay a veces un cierto dato para algunas personas, por ejemplo, a los pro que a los amateur, pero en el mismo medio, ¿no? Así que, ¿qué los tratan como si fueran más o qué opinas tú sobre eso de un título que te hace un renombre, pues? Pero, o sea, ¿cuál realmente? O sea, la diferencia entre un atleta y una persona. ¿Un amateur a un profesional? Híjole, tengo como, creo que hay muchos atletas amateur que debieron haber sido profesionales desde hace mucho tiempo. Creo que, repito, hay profesional, la palabra profesional no tiene nada que ver con un carnet. Eso es lo que yo pienso. No tiene nada que ver con un papelito que ciertas o doce personas o doce jueces emiten. Creo yo que el ser profesional es saber lo que estás haciendo, hacia dónde vas y cómo lo haces. Además, el ser amateur es el camino a, ¿no? El amateur anhela ser profesional y creo que la diferencia entre lo que es un anhelo es solamente la diferencia en el punto en el que estás a donde quieres estar al futuro, a donde quieres llegar, ¿no? Entonces, cualquier amateur siguiendo, como decía antes, con la repetición, siendo constante y haciendo las cosas bien frecuentemente, en algún momento va a llegar a ser pro y conozco muchos amateurs que no tienen el papel y yo los considero profesionales. Claro. Eso es lo que yo pienso. Totalmente y cualquier persona, yo opino que cualquier persona que tenga los calzones y pantalones de subirse a esa tarima, yo, mis respetos, me quito el sombrero porque pues es demasiado lo que hacen todos a nivel profesional, a nivel amateur, a nivel principiante, lo que sea, lo están intentando y están totalmente, están motivando totalmente, ¿no? De hecho, creo que hay atletas buenos, no tan buenos y hay mediocres en todos lados. Claro. Y ser mediocre tampoco es malo, creo que simplemente es la persona que hace las cosas a medias, ¿no? Creo que hay gente que, pero de esas personas hay en todos lados, no solamente en el culturismo. Entonces, hay de todo en esta vida. Justo me decía un amigo cuando yo le dije que en mi off-season me iba a descuidar, perdón, y me dijo, pues si no quieres pasar de principiante, pues descuídate y vuelves a competir en principiante cada año. Y yo, tienes razón. ¿Qué crees? Yo creo que más que llenar tu cuarto de primeros lugares de la misma categoría, yo creo que avanzar en el culturismo es lo que realmente importa. El mejorar, cada año llegar con una mejor versión, independientemente de que tengas una medalla o no. Claro, todos queremos ganar. Todos deberíamos de tener una mentalidad ganadora siempre, pero llenar tu cuarto de primeros lugares siempre en la categoría de 60 kilos, eso para mí no es un avance, ¿no? Claro, es una zona de confort entre atletas. Oye, y a lo largo de todo esto has pasado una depresión de la cual te costó muchísimo trabajo levantarte. ¿Cómo lo viviste esto? O sea, siendo atleta, trabajadora. Fíjate que perder a un ser amado, un ser querido, llámese mamá, papá o pareja en mi caso, es un dolor que nunca se va, es un dolor que no desaparece, pero creo que es algo con lo que puedes llegar a vivir. Claro. ¿Cómo? Me costó trabajo, creo que no lo aceptaba al principio, pero con la ayuda de la gente que me quiere, la gente que está a mi alrededor, la gente que lo quería a él, me ayudaron a salir adelante, creo que compartir anécdotas, experiencias y sobre todo aceptar lo que estaba sintiendo en ese momento, el no aceptarlo tampoco e incluso aceptar que tenía también malas emociones, emociones no tan positivas como la negación, como el reprocharle incluso a Dios, ¿no? Porque lo hacía. Yo creo que reconocer y dejar sentir todas esas emociones me ayudó a salir poco a poco. No te voy a decir que la terapia ocupacional me ayudó mucho también. Yo me levanté y quise volver a competir y dedicárselo a él en el 2019. fue una competencia muy significativa, incluso fue la última, ha sido mi última competencia, ha sido muy significativa en mi vida, bendito Dios, gané las dos categorías, pero entendí que la terapia ocupacional es muy importante más no lo es todo. Yo requería también terapia emocional, yo requería atender otros temas que necesitaban también el 100% de mi atención y no lo hice en su momento y eso lo llevó a un tema ya físico, a una enfermedad, ¿no? Yo tengo hipotiroidismo ahora y pues bueno, creo que mucho la raíz o el factor de muchas enfermedades que hoy hay en día es no saber gestionar las emociones. Yo creí que compitiendo, que parándome, que ocupándome iba a salir adelante 100% y no era así. Era una manera de huir nada más. Era una manera de evadir lo que estaba sintiendo también y de reconocer y de que no sabía gestionar lo que estaba sintiendo, ¿no? Entonces, después de esa competencia me enfoqué más en mi parte emocional, en la inteligencia emocional también y creo que hay alguien allá arriba desde las estrellas muy orgulloso, creo que sí y para mí es un honor por haber estado con él y lo único que siento hoy día es agradecimiento. Yo le doy las gracias porque ese hombre tenía una misión en esta vida y él me enseñó a cómo tenía que ser tratada. Así que hoy día no tengo más que darle las gracias. Eres un ser humano maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Qué bonito tenerte enfrente y podértelo decir y muchas gracias por abrir tu corazón. Gracias. Seguro está muy orgulloso de ti y créeme que muchas personas que sabemos de ti lo estamos porque pues no es fácil, no es fácil y aquí estás siendo una mujer de luz, una inspiración. Digo, a pesar de que eres atleta, eso yo creo que ya hasta queda en segundo término aunque eres súper mega exitosa. Emocionalmente eres una mujer guau. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que la vida, la vida misma te va llevando a poner atención en esta parte que te platico de adentrarte en ti y pues bueno, no hay más que seguir viendo hacia adelante y honrar su nombre también. Claro. Eso es lo más importante, ¿no? Honrar su paso por esta vida que él también hizo y dejó un legado tan bonito. Era un hombre muy querido, un hombre maravilloso. Yo siempre dije que él era un ángel vestido de humano, ¿no? Fue un hombre muy querido, mucha gente le dolió mucho su partida, pero pues él tenía una misión, ¿no? Y lo logró. Dejó a mucha gente con buenos hábitos, le cambió la vida y la saluda a muchas personas, así que no hay nada más que agradecer y honrar su nombre, seguir haciéndolo. Yo creo que el trabajo de todo entrenador va mucho más allá de solo un plan y eso, justo eso es lo que te deja. Así es. En tu corazón. Yo sé que es muy criticado esto de crear vínculos con tus atletas, pero no, a mí me gusta, a mí me gusta crear vínculos con ellos y no solamente recibir los 15 minutos y darles una hoja, ¿no? Me gusta convivir con ellos, me gusta entrenar con ellos, me gusta, porque creo yo es la manera en la que a mí me funcionó para seguir motivada en este deporte, lo que te platicaba de tu tribu, ¿no? El pertenecer a un grupo de personas que ya lo lograron, que ya hicieron lo que tú quieres lograr es súper importante. Entonces, él era una persona que creaba vínculos y ahora yo lo sigo haciendo ahora en su nombre. ¡Ay, qué hermosa! Sí. Oye, tenemos un par de preguntas de nuestro público, puta, a mí me encantaría que fuera eterno, pero se nos acaba el tiempo. Ok. Pregunta Aranda San, ¿qué se siente cuando un atleta se ve al espejo? Híjole, ¿qué se siente? Pues yo creo que depende de la etapa en la que estés, ¿no? Claro. Porque lo platicamos hace rato, hay momentos de duda, hay momentos en donde la mente juega en contra de nosotros, hay momentos de entera satisfacción, ¿no? De lograr ese cuerpo que tanto trabajo nos cuesta, pero creo que sobre todo es orgullo, ¿no? El saber que no cualquiera lo puede lograr y saber que estás encaminado al sueño que tienes y cada vez lo ves con más forma yo creo que es eso, es sentirte orgulloso de ti mismo, de poder lograr algo con tanta disciplina y con tanto esfuerzo. Y justo Roapro, arroba Roapro, pregunta algo similar que si pudieras volver, ¿qué le dirías a la persona que comenzó el día uno? O sea, a Eridunet del 2000, por ejemplo. Ay, que se prepare. la preparación es importante. Este, tal vez que no se desesperara tanto, que lo iba a lograr, que con perseverancia ella iba a llegar a lograr sus sueños y yo creo que sería eso, no corras, disfruta el camino. El proceso es lo más importante. Es lo más importante, exacto, creo que nos preocupamos mucho por la meta, pero hay que disfrutar el camino. Ay, pues Eridunet muchísimas gracias por haber abierto este espacio, por recibirnos en tu consultorio. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden venir a consultar contigo? Como Eridunet Palacios oficial en Instagram, Eridunet Palacios en Facebook y también la fanpage de Facebook igual. Así es. ¿La para sacar consulta o así es mediante tus redes sociales? Mediante mis redes sociales, así es. Perfecto, pues a nombre de culturismo sin límites te hago entrega de este reconocimiento. Un pequeño presentito, muchísimas gracias por la entrevista. Qué lindo, muchas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por este reconocimiento, creo que todos los seres humanos para también ser exitosos necesitamos un poquito de reconocimiento, creo que todos los culturistas lo buscan al competir, así que yo te agradezco enormemente que me des un pedacito en tu espacio. Muchísimas gracias y pues gracias a ustedes, nos vemos en el próximo capítulo de culturismo sin límites y no se olviden seguir las páginas oficiales de XT Labs, patrocinador de este podcast. Nos vemos. Chau.